Hey, muy buenas. Bienvenidos al episodio 63 de SaaS Product Chat. Como cada semana, desde abril de 2018, nos conectamos. Hoy Claudio no está, hoy está ausente, pero yo desde Barcelona para charlar de productos digitales y todo lo que rodea a la industria SaaS. Hoy tenemos el chat con Álvaro Trigo, que es creador de varios repositorios de código abierto en JavaScript y se dedica a trabajar en estos proyectos open source a tiempo completo. Algo que nunca había pasado en SaaS Product Chat es que nuestros invitados anteriores siempre trabajan en empresas muy potentes como Google, Facebook, GitHub, pero no habíamos tenido nunca un desarrollador freelance con más de 28.000 estrellas en uno de sus productos, ¿no? En GitHub como FullPage.js. Y bueno, ahora lo introducimos FullPage.js, que al final es una librería JavaScript para crear sitios web con desplazamiento a pantalla completa. Y bueno, tiene más extensiones FullPage que usan grandes corporativos como Coca-Cola, TEDx, Honda, entre otras marcas y también lo usan muchos desarrolladores freelance de todo el mundo. Bueno, Álvaro, muchas gracias por compartir un rato. Muy bueno, Dani, ¿qué tal? Muy bien, pues si quieres vamos a empezar por el producto porque FullPage es un slider a pantalla completa, ¿no? Cuando haces scroll tanto con el ratón como con el touchpad se pasa de una sección a otra. Si quieres nos puedes contar la evolución del producto desde que nace, no sé en qué año exactamente, pero cuando lo empezaste creo que no existía ningún componente para hacer este tipo de efectos. FullPage al final creo que empezó como un componente de jQuery que luego lleva hasta JavaScript. Pero ahí estaba comenzando React, ¿no? React creo que es de la fundación desde el 2013 y también Angular estaba empezando por esa época. 2013 más o menos. Y si esa... Cuéntanos del producto y luego si esa atracción inicial tan buena que tuvo FullPage la atribuyes a esta documentación, ¿no? Que desarrollaste tan detallada que no daba nada por hecho, ¿no? Y que al final explicaba muy bien un plugin muy técnico o bastante técnico para gente que quizá no tiene tanto conocimiento de programación. Sí, pues yo creo que empecé, sí, alrededor de, puede ser octubre de 2013, algo así. No sé ahora mismo exactamente la fecha, pero algo así. Entonces yo estaba trabajando en aquel entonces en una empresa en Inglaterra de desarrollador web y, bueno, pues me mandaron a hacer una página que se pareciese un poco a una presentación de PowerPoint. Entonces, bueno, tras varios prototipos y tal, pues llegué, sobre todo después de mirar bastante por internet y coger ideas de aquí y de allá, pues acabé dando con este concepto de, bueno, pues un slider vertical que cuando mueves el ratón un poco o el trackpad o tal, pues te pasa a otra pantalla completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, desarrollé la página para la empresa y pues mientras lo hacía, pues claro, yo buscaba algún componente para hacer esto y vi que no existía ningún tipo de componente. Entonces, bueno, pues lo creé desde cero para la empresa, ¿no? Y después es cuando empecé a pensar que eso sería una muy buena idea para hacer un componente de jQuery que tenía yo ganas de hacer más que nada para aprender yo mismo, porque nunca había hecho ninguno, ¿no? Entonces tomé esta idea e intenté abstraer esa idea del desplazamiento vertical, pues convertirlo en un componente externo que pudiese ser usado en cualquier página web. Y, bueno, así es cuando empezó. No sé exactamente si coincidió con React o Angular y tal, pero yo creo que lo que le dio un poco más impulso al principio puede ser que justo, no sé si unos días antes de que yo lanzase este componente o unos días después, no me acuerdo ahora mismo, sacaron los iPhone 5, creo que eran, los iPhone. Y la página web de Apple estaba usando, pues, un comportamiento muy similar. Movió el ratón y se movió. Vamos, era exactamente lo mismo que había hecho yo, pero ellos lo habían hecho de cero, sin ningún componente. Este timing fue completamente accidental. Totalmente, eso es. Y entonces, bueno, pues, mucha gente buscaba cómo conseguir este efecto de Apple que había impresionado tanto que no habían visto nunca, tal. Y entonces a lo mejor es cuando daban un poco con mi página. Y, bueno, pues, yo creo que gracias a eso es cuando empezó a subir un poco las visitas en la página, las estrellas en el GitHub y demás. Vale. Claro, es un proyecto open source en cuanto a releases. Al ser open source, habrás tenido muchos pull requests casi a diario, al menos. Bueno, supongo que ahora también, pero al principio me imagino que era más manejable porque lo usaba menos gente y podías lanzar quizá un nuevo release en el día. Pero, claro, ¿qué medidas tomas para priorizar todos estos bugs que te van reportando? Por ejemplo, ¿lo priorizas o lo ordenas por el que te conviene según una lógica de negocio, por si afecta a más gente que paga un plan o una licencia más alta? ¿O cómo lo gestionas? A nivel particular, ves, este caso no es tan importante porque solo te afecta a ti, ¿no? Eso es. Sí, normalmente ese es el problema, que mucha gente, pues, te habla de problemas que tienen ellos, pero pueden ser muy específicos, como tú dices. Entonces, bueno, yo estuve desarrollando este componente totalmente gratis, sin ganar ni un solo céntimo, durante alrededor de tres años. Pero, bueno, a mí lo que me motivaba era hacer algo que la gente, pues, usase, que yo mismo aprendiese en el proceso, ¿no? Que yo creo que me sirvió mucho para seguir aprendiendo y mejorando tanto en JavaScript como en el manejo de GitHub, como en... Bueno, aprendí bastantes cosillas, ¿no? Entonces, lo que intentaba al principio era, bueno, eso, que no fuese una cosa muy específica de cada uno, sino que fuese algo que más gente pudiese usar. Entonces, si alguien tenía, pues, un problema, pues, yo le decía, bueno, a ver, ¿es esto realmente necesario que lo incluyamos dentro del componente o no? O se puede hacer, a lo mejor, pues, añadiendo al componente un, pues, yo qué sé, una especie de callback, una especie de función que ayuda a la gente a implantar su propio código dentro del componente, pero sin crear esa funcionalidad internamente dentro, ¿no? Entonces, yo creo que me llegaba un poco por eso y por lo que más gente pidiese, ¿no? Pues, si había mucha gente que le interesaba algo, pues yo decía, bueno, pues esto tiene, sí que es posible que potencialmente puedo hacerlo y creo que merece la pena, entonces voy a por ello, ¿no? Y yo así, incrementar eso. Y luego también algo que me motivaba bastante en cuanto a seguir añadiendo funcionalidades y seguir mejorándolo, es que llegó un momento en el que sí que surgió una librería que me hacía un poco la competencia. Entonces, hasta el punto en el que, bueno, llegó a tener más estrellas que yo en GitHub en cierto momento y, bueno, pues eso me motivaba a seguir añadiendo cosas y a seguir mejorando e invirtiendo más tiempo en el componente. Vale. En estos, o sea, en estos meses o en estos años has ido adaptando full page, digamos, a otros frameworks de JavaScript, ¿no? a Vue.js, a Angular, a React, en cuanto a, claro, porque mucha gente imagino que abre un pull request en GitHub de alguna manera tiene que demostrar que el problema parte de tu componente y no de su código porque una vez incluyes todos estos nuevos frameworks te llegarán pues muchas peticiones, ¿no? De, oye, hay un error aquí, pero ¿cómo lo gestionas esto? Sí, ahí lo que tú dices es a veces, claro, hay dos tipos de pull request, ¿no? Bueno, uno viene siendo el pull request verdadero que es aportar algo al código del componente, intentar mejorarlo, intentar decir, bueno, pues esto se puede hacer así o podemos añadir una nueva funcionalidad o tal, entonces a veces incluso pues hacen un fork e intentan mejorar el componente y a ver si se hace un merge, se mezcla con el componente principal y sale en la futura release, ¿no? Y otros son pues aquellos que tienen un problema, entonces te abren una pregunta en GitHub y te dicen, bueno, pues tengo este problema, creo que es un fallo de full page o algunos te dicen, pues tengo un problema, no sé por qué, ¿a qué se debe, ¿no? Entonces yo normalmente lo que intento hacer para no saturarme con estas cosas es, bueno, primero decirles que aporten una reproducción aislada del problema, es decir, tienen que demostrarme que el problema está, si es un problema, el problema está en mi componente y no en su código, entonces pues uso cierto tipo de páginas tipo CodePen o CodeSandbox o páginas donde yo les digo, bueno, es que creen la estructura básica de su proyecto pero que no usen ningún código Javascript externo o ningún código CSS para que no interfiera, ¿no? con lo que puede ser el componente y así pues demuestren que el problema está realmente en el componente. Y otra medida que empecé a lanzar una vez que ya empecé a cobrar por licencias del componente que fue, bueno, el año pasado, pues es, doy soporte premium a aquellos que han pagado por una licencia un poco más cara. Si no, pues les doy un soporte bastante básico, siempre les hago referencias a la documentación, etcétera, pero no me meto a inspeccionar su página web, a mirar su código, a ver dónde ha podido fallar, Porque pues no me sale rentable y bueno, al final estás haciendo un trabajo de consultoría gratuito que no tiene mucho sentido, ¿no? Vale, has tocado un tema interesante el de las licencias en cuanto al pricing. Full page no es propiamente, esto lo comentábamos por Twitter, no es propiamente un modelo SaaS de recurrencia mensual anual en cuanto al pago, sino que lo es en cuanto al producto, que se mantiene mes a mes, pero tienes que comprarte una licencia, y esto tiene que ver más con que las extensiones de full page y los plugins para WordPress están como limitados por el número de dominios en los que se quiera usar, ¿no? Podemos hablar un poco de los retos que te has encontrado, ¿no? Al implementar un poco los pagos recurrentes dentro de un producto de frontend como full page y me imagino así pensando un poco que una de las razones es que tienes muchos clientes que son desarrolladores web freelance que trabajan en AppWork en Freelance, en Freelancer.com, un montón de sitios web. Claro, hay dos tipos de clientes, los que son desarrolladores freelance, como dices tú, que trabajan por su cuenta y van creando páginas a clientes o tal, y luego están trabajadores de empresas, ¿no? Normalmente es más fácil lidiar con los trabajadores de las empresas porque, bueno, al final ellos no son los que pagan, es la empresa y, bueno, la empresa quiere tener algo legal, algo... no les importa pagar por este tipo de cosas. En general, yo diría que es difícil cobrar por un componente front-end de Javascript. De hecho, cuando yo intenté mirar este tema por internet, había muy pocos ejemplos de gente que estuviese cobrando por este tipo de componentes. Normalmente se asume que estos componentes van a ser gratuitos y es difícil a veces implementar el pago, ¿no? Entonces, con el sistema de extensiones que yo cree... Bueno, las extensiones en sí ya por de pronto hice que no fuesen código libre, es decir, nadie puede ver el código de la extensión hasta que lo compras y, bueno, pues las tengo limitadas a través de un sistema de una clave de licencia en cuanto al número de dominios. No es un sistema ideal, es decir, porque el código front-end siempre puede ser leído de cierto modo y, bueno, hackeado de cierto modo, pero sí que es verdad que la gente, pues de este modo, sobre todo los que no entienden mucho de Javascript y tal, pues, claro, la licencia va limitada a un número de dominios y, bueno, con eso consigo que si la gente quiere usarlo en 10 páginas, pues me pague más que si lo quiere usar en una. Y luego el sistema, porque ese es un sistema de las extensiones, luego también cobro a través de la licencia del componente en sí, es decir, aunque no uses extensiones, si quieres usar el componente en un proyecto que no sea código abierto y compatible con GPL, que es la licencia que uso, entonces necesitarían comprar una licencia comercial y pagar una vez, bueno, pagas una vez y lo usas siempre que quieras en tantos proyectos como quieras. Y, bueno, pues la verdad es que tampoco hay un medio de implantar que la gente vaya a pagar por ello, porque, bueno, yo ahora simplemente pues muestro un mensaje en la consola del navegador diciendo, bueno, pues esto requiere una licencia, ¿no? Pero si quieren se meten en el código, borran esa línea y ya está, y no pasa nada. Entonces no es fácil de implementar. Yo me baseo un poco en otra persona que seguía también por Twitter y por Internet que se llamaba Desandro, no sé si te sonará. Tiene bastantes complementes, Flickity, ¿cómo se llama? Flickity o Flick, algo así. Y luego hay otro que es Isotope, que a lo mejor sí que te suena. Bueno, pues entonces me baseo un poco en esta persona. Incluso la pregunté personalmente en Twitter si me recomendaba pues empezar con el sistema de licencias, tal. Y es la que me animó un poco a lanzarme, ¿no? Pero la verdad es que no hay muchos ejemplos de este tipo de componentes. Luego hay otros ya de empresas un poco más grandes tipo Hands on Table, Highcharts, Froala, Froala Editor y cosas así, ¿no? Pero pues no es un sistema fácil. A mí me gustaría, como dices tú, hacer que el sistema de pagos fuese un poco más recurrente, tipo un pago por año, pero no es fácil de implementar. Ahora que he empezado a desarrollar un plugin de WordPress, a lo mejor ahí sí que puedo meterlo porque WordPress pues ya está relacionado con el backend, puedes comunicarte con un servidor, puedes validar licencias en otro modo, ¿no? Un poco más seguro. Entonces ahí a lo mejor sí que se puede hacer algo. Pero en la parte de frontend no es fácil. No, y no es fácil o difícil. Al final es una adaptación al tipo de cliente que tienes también y cómo vas iterando ahí. Yo creo que está, o sea, sí, lo que tú dices, al final el soporte que tienes que dar a nivel pagos también es importante valorarlo, ¿no? Porque, bueno, a nivel de soporte de pagos, a nivel también de soporte de clientes, por ejemplo, en tu caso, tienes lo que son portátiles táctiles porque desde tu lado tienes que crear eventos touch para todos estos dispositivos y puede que tú mismo no tengas este dispositivo para testear o incluso algunos navegadores, por ejemplo, no, no sé si es, Firefox, creo que no tiene acceso a la consola de JavaScript, aunque no estoy seguro aquí. En estos casos, ¿qué usas, por ejemplo? Páginas como Browser Stack que te ofrecen acceso a diferentes navegadores, ¿pides ayuda a algún amigo o a gente con estos dispositivos? Sí, es una buena pregunta. Sobre todo al principio tenía más problemas, después empecé a hacer uso de Browser Stack que has comentado tú y, bueno, la verdad es que eso lo uso normalmente para, bueno, para testear diferentes navegadores, diferentes móviles y demás, pero sí que es verdad que como dices tú, Firefox, por ejemplo, no tienes acceso a la consola de JavaScript cuando lo usas desde un dispositivo móvil. No sé si es Firefox o Chrome, alguno de estos. Entonces, desarrollar en dispositivos móviles sigue siendo un poco problemático a veces y hay que hacer un poco chapucillas como mostrar números por la pantalla o tal en vez de ver la consola, ¿no? Respecto a los ordenadores de pantalla táctil, pues la verdad es que no tengo ninguno. Pero, pero bueno, como suelen funcionar ya un poco muy lo que es parecido a la interfaz de los móviles y tal, pues no suelo tener problemas. Sí que es verdad que a veces hay incluso problemas que ya son parte del navegador y que, bueno, no puedo hacer nada para solucionarlos. Uno de los problemas es en ciertos dispositivos móviles, creo que era una versión de Firefox que no era capaz de detectar, no sé muy bien cómo eran los dos dedos en la pantalla o un dedo o algo así. Entonces, hay problemas que ni siquiera puedo llegar a solucionar y que son un problema del navegador y que hasta que no salgan una versión, pues no se solucionan. Pero sí, Browser Stack es básicamente lo que usa. Ok. Vamos a saltar un poco más a lo que es, bueno, pues el mercado, ¿no? El mercado un poco de, en tu caso, de estos productos, ¿no? Que tienen que ver con DevTools, ¿no? Al final, tú desarrollas para otros desarrolladores. Me imagino que en este proceso habrás recibido mucho input de otros creadores, ¿no? Con cierto número de ventas a partir de proyectos open source, algún proyecto así que tengas en mente que puede ser que no te haga la competencia, simplemente que te haya ayudado de alguna manera a desarrollar los adaptadores para, bueno, para todos estos diferentes frameworks que mencionábamos, quizá alguna colaboración que has tenido con otros desarrolladores freelance a través de herramientas, ¿no? De contratación como Upwork. Bueno, he usado Upwork un par de veces para, bueno, por ejemplo, para las traducciones de la documentación que la tengo traducida en chino, coreano, ruso, español, inglés, pues para eso he usado traductores de Upwork. Luego he usado también otro contractor de Upwork para el tema de, no sé si era el componente de Vue o el de React, y contrate a alguien a través de Upwork y luego, no, el de Vue, perdón, el de Vue. Y el de React, pues acabé encontrando a alguien que había ya desarrollado un componente de React para Full Page y lo que hice fue preguntarle, oye, ¿te importaría si hacemos tu componente oficial, lo metemos dentro de mi usuario de GitHub, yo te ayudo a dar soporte un poco y tal y bueno, y te pago un poco y entonces eso es lo que hicimos y bueno, básicamente eso es para los componentes porque yo tampoco era un experto en ellos y prefería pues tener a alguien que supiese un poco más del tema, luego yo doy soporte, les cambio las versiones, solvento algunos bugs, ¿no? Pero el commit inicial pues lo hicieron ellos y si me basa en alguien pues también me gustan los proyectos de un chico que se llama Rick que ha creado componentes como Filepond para subir imágenes, entonces él también ha creado componentes para React, para Angular, para Vue, y bueno, luego componentes como Hands on Table y demás también tienen estos wrappers para estos frameworks creados y es también algo que me motivó a mí para decir, ah, vale, pues yo también voy a dar el paso, voy a facilitar a la gente que de manera oficial pues tenga un componente que pueda fiarse, que sea mantenido y demás, ¿no? Porque a veces con el open source el problema de estos códigos o proyectos que surgen es que la gente deja de mantenerlos y eso es un problema, entonces yo haciéndolo un poco más oficial al final me encargo de que sea mantenido a lo largo del tiempo, sea fiable y siga siendo un producto fiable, ¿no? Y duradero en el tiempo. Vale. En cuanto a la fase de descubrimiento de nuevas features a lo que crees que necesita el usuario en ese momento y también cómo lo comercializas, ¿no? Por ejemplo, ahora no usas tanto, digamos, todo lo que es los marketplaces, ¿no? De WordPress o algún otro marketplace de Shopify, Eventbrite, imagínate que desarrollas ahí un producto y lo subes. Entonces, un poco la pregunta va orientada hacia cuando creas una nueva extensión como puede ser Parallax Background, Cards 3D, Scroll Overview, Overflow Reset, por ejemplo, ¿piensas en el proceso de venta en ese, o sea, en tu página, en un marketplace, cómo, o sea, ¿qué hay en tu cabeza para cuando desarrollas algo decir, bueno, esto se vende orgánico, la gente ya conoce mi producto, entonces, si envío una newsletter con los updates, pues voy a tener suficiente tracción para venderlo, o piensas más, ¿esto puede tener un impacto en tal marketplace? Bueno, la verdad es que nunca he llegado a usar marketplaces, o sea, desde el inicio yo aportaba las extensiones en mi página, vi que la cosa empezaba a funcionar de manera, pues muy orgánica, sin tener que poner mucho esfuerzo, y bueno, pues en dos o tres meses pues yo ya estaba ganando unas ganancias bastante considerables sin tener que hacer mucho esfuerzo, entonces he seguido por esa línea, y luego el tema de los marketplaces, pues por ejemplo Thin Forest y demás he visto que se llevan bastante comisión, lo cual es algo que me he echado también un poco para atrás en meterme allí. De hecho, ahora que he sacado un plugin para WordPress hemos decidido sacarlo directamente en mi página, yo estoy colaborando también con otro chico que me ha ayudado a llevarlo a cabo, y este chico sí que tiene su, tiene otro plugin para otro editor diferente dentro del marketplace, pero bueno, pues estamos teniendo mejores resultados anunciándolo directamente en mi página. Como dices tú, pues tengo una lista de correos de gente que se ha suscripto tanto a mi página como a mi blog o que ha comprado productos anteriores, entonces ya pues tengo como, no sé si son ocho mil y pico personas, entonces cada vez que salgo algo, que lanzo algo, pues envío un correo a todos, ¿no? eso, luego también uso Twitter y de vez en cuando creo que intento enviar solo algunas páginas, algunos blogs, pero bueno, las cosas de pago no funcionan tan bien para anunciarse por internet, ¿no? y habías hecho otra pregunta, a ver, se me ha olvidado ya. No, tenía que ver un poco con, sí, o sea, yo creo que está más que respondida, no te preocupes. La última, que ya no te quiero quitar más tiempo, ya estamos como más fuera de hora, un poco si se vienen más extensiones, si vas a continuar, por ejemplo, lanzando releases cada dos meses, vas a seguir mejorando el componente, un poco, danos un update de lo que se viene. Sí, bueno, yo trabajo a tiempo completo en esto, ¿no? Entonces, para mí, por mi propio interés, también me interesa que esto siga adelante y siga manteniendo, siga mejorando y bueno, las ventas sigan creciendo, ¿no? Entonces, mi intención es siempre tener pues en mente una, como una meta, ¿no? O varias metas para cada año para seguir dando pequeños impulsos, ¿no? y poderlo llevar al siguiente nivel. Tengo varias ideas en mente, entonces, sí, seguir mejorando el producto en sí es una de ellas, ¿no? Pero llega un momento en el que ya tampoco puedes hacer tantas mejoras o suelo ir un poco si veo que hay muchas issues abiertas, ¿no? o hay muchos bugs o tal, pues intento sacar la release lo antes posible y tal, ¿no? Pero a veces pues pasa un mes, pasan dos meses y no han encontrado ni bugs ni han pedido nuevas features ni nada, ¿no? Entonces, pues puedo seguir esperando un poco más hasta que llegue el momento de lanzar una nueva versión. Tengo proyectos en mente como crear plugins para más componentes de WordPress, como incluso a lo mejor hacer un editor online para full page y crear páginas estáticas, ¿no? Directamente desde el editor. Bueno, vender incluso templates, bueno, themes, plantillas, plantillas en HTML, o incluso usar esas mismas plantillas para que se puedan usar dentro del plugin de WordPress y así pues llegar a un público más amplio incluso. Entonces, bueno, tengo todavía varias cosas en mente, incluso hasta el punto de diversificar también y tomar otras direcciones totalmente diferentes. Es decir, también me dedico un día a la semana o así a trabajar en proyectos diferentes. Proyectos que no tienen nada que ver con full page pero que también me resultan interesantes y que creo que pueden ser potencialmente pues productos o servicios, ¿no? Entonces, también diversificar un poco, ¿no? Como hacen todas estas empresas hoy en día, como Amazon, como Uber, como tal, que al final pues es una empresa de coches pero te acaba enviando comida a casa, ¿no? Pues, también tengo eso en mente pues para, por si algo falla en el futuro respecto a full page, después pueda tirar por otro camino si hace falta, ¿no? Por cierto, quizá alguno de la comunidad de Software Gurus está preguntando si estás contratando en temas de soporte o con tareas de mantenimiento o si vas a contratar para acelerar un poco el proceso de crear nuevas funcionalidades. Ya contraté a una persona hace varios, no sé, cinco o seis meses que, bueno, se me acaba de ir hace una semana pero estoy ya buscando a alguien que la reemplace, estoy haciendo entrevistas. Entonces, tengo una persona que sí que me ayuda en, bueno, para intentar ir un poco más rápido, ¿no? Porque siempre tengo la sensación de que puedo ir más rápido de lo que voy. Y también voy a trabajar un poco con uno de mis hermanos para que me ayude a dar tareas de soporte porque, bueno, el soporte también quita un poco de tiempo y me distrae un poco a veces de lo que es el crear nuevas cosas, ¿no? Entonces, estoy a ver cómo vamos ampliando un poco esto para ir más rápido. Muy bien, pues bueno, Álvaro, creo que ha quedado muy claro que detrás de Full Page hay muchísimas horas metidas, mucha constancia y se nota que te gusta mucho y no te has quedado, bueno, no sé si en algún momento atascado, pero hay mucha calidad detrás de este trabajo. Gracias por compartir, tu camino y, bueno, que tengas muy buena semana. Vale, pues muchas gracias, Dani. Venga. Un placer. Hasta otra. Chao. Hasta luego. Chao.